Ven nada malo que traigo el día de hoy para ti en este nuevo proyecto ventas con ludis Un arroz con leche sabor nuez Que yo sé que te va a encantar Así que vamos a ver Cómo se hace Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches Dependiendo la hora que me estén viendo mis queridos reposteritos Pues efectivamente el día de hoy en este nuevo proyecto ventas con ludis Traigo para ti estos arroz con leche sabor nuez Pero ¿qué crees? Puedes hacerlo de diferentes sabores Esta solamente es una idea Yo sé que te va a encantar hacerlo Y pues son ideales para vender Ahora quiero invitarte a que vayas a este video Para que aprendas a sacar tus costos Y así sepas que estás vendiéndolo a un buen precio en el que tú tienes ganancia Y pues ya llegó el mes de septiembre Así que empieza a anotar todas las recetas Porque de aquí en adelante es puras, puras fiestas Así que vamos a ver cómo se hace este proyecto Y comenzamos Y hoy te voy a mostrar cómo hacer un arroz con leche Súper delicioso Pero sobre todo que puedes cambiarle de sabores Y para esto vamos a necesitar Una taza y media de arroz Arroz blanco, el normal Vamos a necesitar un litro de leche Yo tengo aquí mi cajita de Tetra Pak 340 mililitros de leche evaporada 280 gramos de leche condensada Estos dos es lo que trae aproximadamente una lata Una raja de canela Dos cucharadas de grenetina Cuatro cucharadas de agua Y aquí lo que le va a dar sabor Y aparte una cucharada de vainilla Pero lo que le va a dar sabor Es nuestro atole Fécula de maíz con sabor Aquí en México se consiguen Estas bolsitas de diferentes sabores Y en esta ocasión voy a utilizar el sabor nuez Pero tú puedes hacerlo de fresa De rompope, de coco De cualquier sobrecito de atole que tú encuentres Ahora, ¿qué pasa si no tienes? Si no puedes conseguir tu atole de sabor Puedes agregarle esencia La verdad no es lo mismo Pero puedes agregarle esencia Estarías agregando los 47 gramos Que trae esta bolsita de fécula de maíz sabor atole Pero en fécula de maíz natural Sin sabor Y le agregarías una cucharada de esencia Del sabor que tú quieras Ahora, este arroz con leche Tiene la finalidad de que quede como un tipo gelatina Para que también lo puedas montar en mesa de postre Sin que les pase nada Aunque debe de estar en refrigeración Ayuda mucho la grenetina Para que quede como si fuera una gelatina Y pues vamos a ver cómo se hace Lo primero que yo te recomiendo hacer Para que no gastes tanto gas Es ponerle agua a tu arroz Vamos a mojar muy bien nuestro arroz Y vamos a dejarlo reposar unos 30 minutos Esto es para que se cocine mucho más rápido Y aquí le voy a agregar también la canela Para que se vaya mojando Porque después esto lo vamos a pasar A una ollita Y hablando de ollita Yo aquí tengo la mía Yo en esta ocasión No voy a cocinarlo en una parrillita Porque la verdad se va a tardar muchísimo Prefiero hacerlo en mi estufa Pero aquí te voy a mostrar Cómo voy a vaciar todo Pues que realmente vamos a agregar El litro de leche Con la vainilla Y la raja de canela Pues viene de regreso Hay que quitársela aquí al arroz Que siempre no Y nuestra vainilla Y esto lo vamos a llevar al fuego Otro de los pasos es hidratar nuestra grenetina Y vamos a agregar el agua En la grenetina En un recipientito Que podamos meter al microondas Hay que mezclar muy 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 bien Y esto lo vamos a dejar reposar Porque esto se va a poner espeso El mínimo son 5 minutos Pero pues aquí en lo que está todo No le va a pasar nada Nada más lo tapas Y ahí lo vamos a dejar El siguiente paso es mezclar estos ingredientes Y pues aquí tengo mi leche evaporada Voy a irle agregando mi atole Mi fécula de maíz sabor nuez O en todo caso fécula de maíz sin sabor Más la esencia Vamos a vaciar todo muy 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 bien Y pues aquí nada más es cuestión de mezclar Y vamos a agregarle también la leche condensada Puedes meterlo a una licuadora Si quieres que quede mezclado De la mejor manera Y esto lo voy a dejar reposar Porque esto es lo que le va a dar el sabor A nuestro arroz con leche Mi gente bella Andaba yo este Caciqueando los ingredientes Me faltaba uno Que es el litro de agua Nos faltaba un litro de agua A nuestra leche Es un litro de leche Y un litro de agua Y ahora sí nos vamos a la estufa Ahora sí ya me vine a la estufa Pero me estoy dando cuenta Que mi olla me va a quedar chiquita Así que voy a vaciar todo esto A una olla más grande Y voy a esperar a que mi leche se caliente Para poderle agregar el arroz Mi leche ya está caliente Y ahora es tiempo Y ahora es tiempo de agregarle el arroz Al cual ya le quité Toda el agua Y ahora lo que tenemos que hacer Es esperar A que se cocine el arroz No le podemos agregar nada Hasta que nuestro arroz Infle Que ya esté cocido Ahorita te voy a mostrar Cómo queda Hay que estar meneando De vez en vez Nada más Para que no se nos vaya a pegar abajo La flama la tengo A temperatura media Obviamente mi arroz Pues ya infló De hecho Ya aquí se ve Arroz grande Cómo voy a saber que está Bueno tomo uno Lo aprieto Y si este se deshace en mi mano Es que ya está Ahora Qué sigue Pues darle el sabor Y eso lo vamos a hacer Agregando Nuestra mezcla Vamos a tomar un poco De esta Eso que está calientito Nuestra mezcla De leche evaporada Leche condensada Y nuestro atole De sabor Recuerda que puedes Hacerlo del sabor Que quieras Ahora Como tiene atole Esto va a empezar A espesar Por eso debemos De tener ya cuidado Y estarlo Mezclando Yo ya puse Yo ya puse a derretir También Mi grenetina Y se la voy A agregar Y aquí nada más Es cuestión De estar Mezclando Para que no se vaya A pegar Voy a bajar La flama Lo más posible Nada más Para que se Deshaga muy bien Todo lo que Son estas bolitas De atole Y el arroz Agarre El sabor De lo que es La leche La leche condensada La leche evaporada Y el atole Así que A cuidarlo mucho Y estarlo Meneando Hasta que No sé Unos 15 minutos Aproximadamente Y después No lo vamos a llevar A una A otra parte Porque lo vamos A vaciar En vasitos Ya que como esto Contiene gelatina Va a cuajar No lo podemos dejar En nuestra Hoyita Ya después De 15 minutos A fuego bajo Ya es tiempo De apagarlo Y llevármelo Bueno Dejarlo reposar Yo digo llevármelo Porque me lo voy a llevar Al set de grabación Todo esto Que no se alcanzó A deshacer De nuez Ahorita Con Con mis manos Lo voy a deshacer Nada más que esté un poquito frío Porque si no Me voy a quemar Y pues bueno No lo llevamos Al set De las oligas De las oligas De las oligas De las oligas Conmigo A la distancia Amigo Amigo Salva A la distancia A la distancia De las oligas De las oligas después de 15 minutos a fuego bajo ahora es tiempo ya de apagarlo este arroz ya se coció y pues bueno nos vemos en el set ahora si ya regresamos al set y es muy importante recordarte que debemos estar mezclando nuestro arroz recuerda que tiene gelatina o grenetina entonces si lo dejamos enfriar así se nos va a hacer una costra y cuando lo pasemos al vasito se va a ver muy feo no podemos tardarnos en pasarlo a los vasitos porque si no como te comento se van a hacer estas capas muy feas de que se empieza a cuajar entonces nada más que se le quite el exceso de calor y vamos a empezar a pasarlo a nuestros vasitos yo en este momento tengo aquí uno que se me hace grande pero también se me hace muy bien este es de 9 onzas yo te recomiendo uno entre 6 y 8 onzas pero este 9 pues no lo voy a llenar tanto y aparte porque le falta poner alguna decoración así que pues voy a estar mezclando aquí para después pasarlo a los vasitos todavía no porque si no se achicharran ahí quedan derretidos los vasitos como te puedes dar cuenta ya se está empezando a cuajar todavía está caliente pero ya no tanto entonces voy a empezar a poner arroz con leche en mis vasitos estos son de 9 onzas pero puedes hacerlo en uno de 8 o incluso diferentes tipos de vasitos así que déjame lleno y ahorita te digo cuántos salen me han salido 14 piezas pero honestamente estos vasos son muy grandes para vender está muy bien para una mesa de postres yo te recomiendo utilizar vasitos de 2 onzas y de ahí si estoy totalmente segura que te salen 36 piezas para mesa de postres pero bueno esto es para vender ahora que sigue antes de que se enfríen pues limpiar todo el desparrame que hicimos porque pues tenemos que dejarlo presentable con una servilletita ahorita voy a limpiar todo esto y ya sería esperar aquí dejar que se enfríe totalmente a temperatura ambiente y después refrigerar ya que esto pues va a refrigeración así que pues vamos a limpiar nuestros vasitos yo tengo aquí alguno de los postres no tengo los 15 como tal pero bueno ya si te dan cuenta ya se hizo una capita ahora como voy a decorar bueno tengo aquí un poquito de coco seco voy a ponerle si tienes pasas uva pasa super bien yo no tengo así que pues no me va a tocar ponerle y tengo aquí mi canela voy a tomar con mis manos para no que no sea tanta la canela que le voy a poner nada más espolvoreo un poquito en la parte de arriba recuerda que esto no es como la cocoa que le puedes poner mucho es nada más un toquecito y listo ya buscas si tapaderitas o puedes poner incluso un plastiquito encima que lo tape y compras ligas de esas ligas como de oficina se lo amarras y listo ya le pones una cucharita desechable y listo ya vas a poder vender este postre y bueno aquí en la parte de abajo te va a salir el costo total de inversión de todo el proyecto donde en esta ocasión lo vamos a dejar con 14 piezas que como te comento se me hace un vaso muy grande y también el costo inversión por cada proyecto con esto tú te vas a dar una idea de en cuánto los puedes vender y pues es así como tenemos este proyecto en este nuevo en este proyecto ventas con ludis que espero que te haya gustado y es así como ha quedado nuestro proyecto que espero que te haya gustado lo hayas disfrutado pero sobre todo que te sea funcional y es así como ha quedado este proyecto que espero que te haya gustado quiero aprovechar para recordarte que todos mis videos participan para ganarte uno de los tres cursos de repostería completo online ludis que se regalan en cada video y lo único que tienes que hacer es aquí abajo en los comentarios dejar ya sea esta palabra o este emoji entre más comentes más oportunidades tienes de ganar pero si tú no quieres esperar a la suerte también puedes comprarlo a un super precio que va a estar todo este 2022 y en la parte de aquí arriba te voy a dejar un enlace para que vayas a ver todo lo que incluye este curso y la verdad es que puedes acceder desde cualquier parte del mundo también quiero aprovechar para invitarte a mi canal secundario llamado Ludis sin censura pues donde hablamos de varios temas yo soy tu amiga Ludis te mando un beso abrazo bendiciones y nos vemos en la siguiente bye bye chau